Son flojos y rejegos, patrón. Por eso, pues, a veces hay que asusarlos, ¿no? Sí, pero que no se te vaya la mano. Ya sabes que no me gustan los accesos. De todos modos, le voy a pedir a las autoridades que nos manden una remesa de presos. Aun si son revoltosos, resisten más. Bien, patrón. Papá, llegó el señor Noel con un muchacho. Buenos días. Bautista, luego hablamos. Con permiso, patrón. ¿Quién es? Un amigo. Me alegro que hayas venido, Juan. Juan, saluda al señor Alcázar. Déjalo, déjalo. Ya prenderá. Usted es mi hijo, Andrés. Me gustaría que fueran amigos. ¿Parece lo trajo el señor Noel? ¿Se lo encargaste para mí? Sí, así es. Buenos días, señor Noel. Ah, perdón. Usted, señora, no la vi. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Ya viste, mamá? Mi papá le pidió al señor Noel que me trajera un amigo. ¿Un amigo? ¿Qué broma es esta, licenciado? Sofía, luego hablamos. Andrés, llévate a Juan. Que se bañe y que le busquen ropa. Yo tengo un traje que me queda grande. Sí. El azul que me mandó mi tío de España. ¿Un traje nuevo? ¿Qué barbaridad estás diciendo? No le cortes a tu hijo. Sus impulsos de generosidad. Pero, Francisco, no estás... Andrés tiene ropa de sobra. Me parece muy bien que le regales el traje a Juan. Llévatelo a tu cuarto, ándale. Ándale, Juan. Vete con él. Y usted, Noel, por favor, acomódese en su habitación de siempre. Gracias. Con permiso. ¿Quién es ese muchacho? Se llama Juan y es un huérfano. ¿De dónde lo sacaste y por qué lo has traído? Ya te lo dije, porque es huérfano y pobre. Alabo tu generosidad para este pordiosero. Pero, ¿por qué no se lo entregaste a Bautista? ¿Por qué le dijiste a Andrés que lo llevara a su cuarto? ¿Y por qué permites que se vista con su ropa? ¿Qué no puede este niño usar la ropa de los jornaleros? ¿Qué pasó con tu caridad, Cristiana? No me falta la caridad para los desgraciados. Pero este caso es diferente. Hay cientos de muchachos huérfanos y miserables. Y nunca antes te tocaste el corazón para atraer a alguno. Ni mucho menos ofrecerlo a tu hijo como amigo. ¿No será que con este muchacho tienes algún interés en especial? Está bien, te voy a decir la verdad. Juan es el hijo de un hombre con el que me porté muy mal. Se arruinó por culpa mía. Y creó un deber de conciencia amparar a su hijo. ¿No me crees? Has arruinado a muchos en tu vida. Y jamás has traído a sus hijos a esta casa. Mejor cabría pensar la historia de otra manera. ¿No será que este muchacho es hijo de alguna de tus queridas? ¡Un bastardo tuyo! Ya basta, Sofía. Juan llegó a esta casa porque yo así lo quise. Y aquí se va a quedar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!